El planeo es acá, y planeás, 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 más atrás, más acá, más afuera. Todo eso es planeo. La otra es el salto. Sí, es como la segunda, ¿ve? La otra es la tirada, ¿verdad? Pero las podemos mezclar todas. La tirada obviamente tiene el salto y tiene el planeo, ¿no? Exactamente. Tiene, del planeo, tiene que nosotros tenemos que ir por el costado, ¿ven? Esta es la tirada, tiro. Pero yo sigo siendo en un momento el eje, lo único que hago, cambio, pero no le saco la base a ella, ¿sí? Solamente cuando ya levante cambio, el boleo. El que saca la base es esta. Claro. El salto. ¿Estamos? En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marchar se sonreía todos los dos. Y la desolación mirándote para mí, quebraba de emoción mi poderos. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí. El sueño más feliz. ¡Gracias.